¡Oye, abejita, abejita! ¿Qué estás buscando? ¿Quieres mi flor? ¡Ahora no la ves! ¡Y esta tampoco! ¡Oh! ¡Muy bien, Patricio! ¡Me encanta! ¡Vamos a tapar esta botella de vino! ¡Oh! ¡Qué bien! Y aquí vamos a buscar otra. ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos! ¡Está muy fuerte y tengo una idea! ¡Oh! ¡Con esto las vamos a sacar! ¡Qué bien! ¡Las mieles de nosotros! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Oye, abejita! ¡Pies liberado! Bob Esponja se quedó dormido y Patricio también. ¡Oye, Bob! ¡Bob, despierta! ¡Oye! ¡No puedes hacer nada! ¿Es un masaje? ¡Te atrapamos, abejita! ¡Oye, pero pobre abeja! ¡Oye, estos dos se durmieron! ¡Oh! ¡La venganza de la abejita! ¡Vamos, abejita! ¡Pártele su madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se lo merecen por abusadores! ¡Abusadores! ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¿Y esta Coca-Cola? Vamos a ver, te voy a ayudar con esto. ¡Metos! ¡Por supuesto! Así que adiós. Es divertido, ¿no? ¡Lo salvamos! ¡Gracias, brother! ¡Guau! ¡Pero qué preciosa Mongeous! ¿Quieres este diamante? ¡Guau! ¡Ven por él! ¡Qué divertido! ¡Serás mío! ¡Esto está caliente, viejo! A ver... ¡Vamos, vamos! ¡Es muy fuerte! ¡Pero tengo una idea! ¡Metos! ¡Por supuesto! ¡Qué divertido! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Es una sandía brillante! ¡Ahí vamos a poner mentos, por supuesto! ¡Y un poco de Coca-Cola! ¡Ahora... ¡Ahora... ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Guau! ¡No! ¡Muchos diamantes! ¡Muchos diamantes! Gracias por ver el video.